Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lucio Sabineves Malo, tengo 5 años de estudiando aquí en El Encarnado, de una comunidad ya lejana, que es del Cesar, y vine a cursar mi bachillerato. Por el momento, sí, somos 338 de alumnos, por el momento. Esto ha cambiado un poco, que antes no se practicaba, por decir, la música tradicional, pero ahora ya en este año ya se ha practicado, casi 15 días se ha puesto en práctica. Y es importante porque como nosotros, niñas indígenas, y somos estudiantes de acá, de Charneca, tenemos una posibilidad más que lo occidental, porque nuestros padres se entregaron al apoyo de nosotros, porque como nosotros somos huiwa, pertenecemos a la cultura huiwa, y había pocos cultivos sembrados, sembrados no, estaba el invernadero todavía. Y mientras pasó el año siguiente, se fue implementando, cuando fue que se hizo la conjurúa que le hice en la Uxuíquen, que eran los galpones, y donde teníamos que cultivar los animales como el cerdo, las gallinas, y tener más apoyo, por decir, de la comunidad, de quien nos rodea a nosotros, de la organización, aunque la organización nos ayuda a seguir nosotros. Y también nosotros poner en nuestra parte nosotros como estudiantes, para que ellos más adelante sientan satisfechos de nosotros, de lo que nosotros hacemos. Yo soy huiwa porque si uno viene de la madre naturaleza, y son los principios que uno tiene que tener más en cuenta, que es la madre naturaleza quien nos ayuda a nosotros a permanecer en como huiwa indígena que somos.